Yo sé que te gusta la mamá, la bandida Que cuando ella esté a corrala no haya salida Que se ponga loca después de la bebida ¿Te gusta? One, a bite Tú verás lo que vamos a hacer Tonight, con par de amiguitas pa'l hotel Rulay, guardo unas fotitos en el cel You like? Hey, if we ain't getting drunk we're getting paid I'ma have you begging for the scape take I know you've been thinking about it No me tengas miedo que no muerdo pero toco to Hey, if we ain't getting drunk we're getting paid I'ma have you begging for the scape take I know you've been thinking about it No me tengas miedo que no muerdo pero toco to Voy jugando su cara que hizo que maravilla Antes de chocar ven a cabecearme Después yo misma de la si, te llamo a tu taxi Es que no estoy en amor, pero casi, casi Me dice, me dice, se mei' y yo le digo better We're getting paid, I'ma have you begging for the sca-take I know you've been thinking about it, no me tengas miedo que no muerdo pero toco todo Hey, if we ain't getting drunk we're getting paid, I'ma have you begging for the sca-take I know you've been thinking about it, no me tengas miedo que no muerdo pero toco todo No me tengas miedo que no muerdo pero toco todo